Hola Rowinners, hoy vamos a abrir Magna Roma, este juego de Mateo Denardis que viene de la mano de Bumblebee. Es un juego de 1 a 4 jugadores, unos 30 a 90 minutos de duración y recomendado a partir de 13 años. Tenemos que devolver la gloria a Roma y para eso, mediante este juego de losetas, vamos a construir la ciudad más increíble que podáis imaginar. ¡Vamos a verlo! Bueno chicos, pues aquí estamos con este Magna Roma, lo trae Bumblebee, como os he dicho en la introducción. Esto viene de aquel famoso Kickstarter que sacó Arcona Games. Entonces, bueno, vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que nos trae este jueguecito y nada, a ver qué podemos hacer aquí de una gran, grandiosa Roma. Vamos a verlo. Venga, fuera plástico. ¡Wow! Me he apretado, eh. Ok, y abrimos caja. Vale, ahí podéis verlo todo. Lo primero que nos encontramos es un manual. Vamos a ver. Componentes del juego. 96 losetas de ciudad, 4 losetas de inicio, monumentos, cartas de provincia, tokens de moneda, favor, mipers de ciudadano. Bueno, viene, por lo que veo, viene cargadito de troquel y demás, eh. Visión general. Has sido convocado por el emperador para conocer sus grandes planes de expansión. Quiere que fundes la próxima gran ciudad romana que glorifica el imperio. Sí, señor. Planifica cuidadosamente tu nueva ciudad y conecta eficazmente los barrios combinando símbolos. A ver, es un juego de colocación de losetas, ¿vale? Espero que os flipe. Yo estuve, estuvimos a puntito, a puntito de entrar en el Kickstarter porque en aquel momento, la verdad es que me lo estuve leyendo fuertemente. La colocación de losetas y combinación de símbolos. Fijaos cómo lo van colocando, ¿vale? Que van uniéndose. ¿Veis? Lujos, prestigios, según colocas haces cositas. Ojo ahí, eh. Tablero de control de ciudad, puntuación y tablero de juego, ¿vale? Espacio de tablero para losetas de ciudad, mazo de losetas de ciudad. Bueno, habrá que leérselo despacito, tranquilamente, a ver, a ver qué tal. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Ahí como que se le ha olvidado algo, ¿no? Ostras, ahí me ha dejado loco eso. La configuración. Bueno, no, esto lo que pasa es que, oye, qué bonito lo del mármol debajo, me ha encantado. Esto lo que pasa es que están preparando la partida inicial y déjate espacio, ¿vale? Porque vas a ir colocando las losetas, ¿vale? Es que te lo dicen así. Cómo se juega, orden de turno, construir un monumento, bueno, un poquito de todo, ¿no? Enviar legiones a conquistar provincias. Pues claro que sí, si soy romano. Y puntuación final. Monumentos. Vale, cartas de provincias explicadas, que es un barrio. Oh, tiene variante en solitario. Claro, había dicho que era de 1 a 4. Sí, vale, pues estupendo. Bueno, pues buena pinta. Luego comprueba tu puntuación. Esto me imagino que será para el modo solitario. Venga, más cosas. Bueno, por aquí unos troqueles que vienen en plástico, tío. Bueno, no hace falta que lo quitemos porque es solo una plancha, pero es que si lo abro se destroquela solo, lo estáis viendo. Vale, pues nada, por aquí. Eso. Más troquel. Ostras, tío, viene todo en plástico. Yo flipo, ¿eh? Bueno, aquí los monumentos. Y tal. Vamos a abrir, vamos a abrir alguno, ¿no? Para verlo. Vamos a abrir este, por ejemplo. Vamos a quitar el plástico. Oh, es que se me cae, ¿eh? Ojo. Vale. Uf, uf, que se me cae. Bueno, son los setillas que estaban bien, ¿vale? No es nada súper grueso tipo la cerda, pero está correcto. Teatro y tal. Mola. Vale, bueno, pues por aquí. Pero ya os digo que es que se destroquela con mirarlo. Eso por una parte está bien, porque luego ya sabéis que el troquel que se agarra ahí y pierdes el papel no mola nada. Bueno, y por aquí un montón, ¿eh? A ver. Ostras. Normal que vengan con el plástico, porque si no esto vendría todo destroquelado solo. A ver si lo podemos enseñar sin que se caigan las cosas. Vamos a ver. No va a ser tan fácil, ¿eh? Fijaos, este ya se ha tirado de algún lugar. Mira, de aquí. Bueno. Uf, uf, voy a hacer una cosa. Vamos a ir de aquí al otro lado. Bueno, como veis aquí, un montón de losetas, de edificios y demás. Por el otro lado eran todas iguales, ¿vale? Que son las de Magna Roma, esta. Pero muy guapas. Vale. Por aquí más. Luego tiene que quedar súper espectacular cuando lo tengamos todo montadito en mesa, ¿eh? Y por aquí. Estas tienen que ser como especiales. Bueno, daos cuenta que hay distintos tipos, ¿no? Será por estas rojas, moradas, cada una seguro que tendrá sus efectos y sus cosas. Mola. Vale, pues eso en cuanto a losetas. Luego tenemos el tablerito del modo solitario. Lo tenemos por aquí y por la otra cara. No está pintado. Simplemente por una. Vale. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos... Ah, esta es la... Esto que viene aquí. Se están enganchando un poquito. Oh, qué bonito esto. Vale. Esto que viene por aquí es la loseta de donde vamos a ir cogiendo las... Perdón. El tablerito de donde vamos a ir cogiendo las losetas, ¿no? El tablero este central que veíamos en el manual de instrucciones. Por detrás sí que tiene también. Fijaos. No sé... Quizás sea lo mismo. Es lo mismo nada más que con diferentes... Con diferente disposición. Pues casi que me gusta más esta. Me mola. Mola por ahí. ¿Qué más cosas? Trae un inserto que lo flipas. Pero flipante. Bueno, aquí seguro que cabrán todas las losetas. Aquí las bonificaciones que hemos visto al principio. Nos trae un montón de bolsas. Un montón de bolsitas. Y vamos a ver los componentes. Venga. Vamos a abrir la bolsa. Buah, y aquí viene... Hay un montón, ¿eh? A ver. Ostras, ¿y qué cubos más grandes? Bueno, fijaos qué cubos, ¿eh? Ojo. Son enormes. Enormísimos. Y por aquí... Esto... Esto ya no lo podemos llamar cubitos. Porque es que... Ojo. Y los personajes estos, los muñequetes... Bueno, porque son... Serán romanos, ¿no? Bueno. Bueno, aquí dejamos. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? Le voy a dar a separar así por... Por colores y tal. Porque fijaos... Fijaos la que hay aquí montada. Han hecho muy bien en meter el color amarillo. Que eso es siempre importante. No tengo ninguna preferencia por colores, la verdad. Lo que pasa es que, bueno, ya que estamos siempre con el amarillo, pues... Con el amarillo. Pero bueno. A cuatro jugadores, pues fijaos. No más. Más, ¿eh? Más, ¿eh? Venga. Vamos. Ficha azul. Más de estos. A ver. Bueno, pues un montón de componentes. Este no es de aquí. Es de aquí. Un montón de componentes, como podéis ver. Así de maderita. Muy guapos. Y vamos a continuar. A ver. ¿Esto qué es lo que es? Bonificaciones de los símbolos. Ah, lo mismo que venía en las instrucciones, ¿no? Tienes aquí como de ayuda. Orden de turnos, cuantía de la bonificación. Vale. Y vendrán cuatro, una para cada jugador. No son como hojitas de ayuda. Perfecto. Esas por acá. ¿Qué más? Tenemos unas cartitas. Estas hay que abrirlas rompiendo. Bueno, pues aquí tenéis las cartas. Que las veis de un poquito más de cerca. Vale. Hispania. Germania. Bueno, estos son cosas para conquistar. Está claro. Dalmatia. Bizantium. Britania. África. Egiptus. Ahí está la Cleopatra. Agaia. Siria. Que era la primera, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos estas cartitas. Que serán cartas, bueno, pues ya lo digo. Para conquistar, seguro. Vemos aquí los tableritos estos. Que está el tablerito del Panteón. Que no sé cómo iremos progresando por ahí. Pero que tiene pintaza. El tablerito del mercado. Ojo. Y el tablerito militar. Vale. Pues todo esto. Por aquí ya no sé dónde ponerlo. Es que vienen bastantes cosillas, ¿eh? Y estos tableritos que supongo que serán los tableros individuales, ¿no? Me imagino. A ver. Además, sí. Por los colores, si os dais cuenta. Amarillo, negro, azul y gris. Con lo cual, pues son los tableritos individuales. Que tenemos. No sé si son iguales por las dos caras. O a lo mejor por una... A ver. Espérate que yo creo que los estoy cogiendo al revés. Tiene pinta de que son así. No sé si serán iguales, como os decía. Por las dos caras. O las bonificaciones son diferentes. Pero así a primera vista me parecen iguales. Bueno. Pues estos los tableritos individuales. Y luego, pues como veis, viene un inserto la madre guapo, ¿eh? Vamos. Es un inserto muy bestia. Y aquí pues nos cabran los componentes y cabran todas las cosas ahí. Todo guay. Bueno. Pues si os parece, antes de cerrar, lo voy a destroquelar y lo voy a dejar ya guardado. A ver cómo queda, ¿vale? Venga. Vamos a hacerlo. Bueno, chicos. Ya lo tengo destroquelado todo y lo he guardado para que veáis cómo queda, ¿vale? Ahora, si os dais cuenta, cuando hemos abierto antes la caja, no teníamos tanto espacio con el troquel. Ahora la caja, la verdad es que se me queda un pelín, un pelín grande. ¿Veis que me sobra un poquito de espacio? Pero bueno, hombre. Mejor que sobre el que no que falte. Pero bueno. Tiene los dos tableritos. Y fijaos, es que la verdad, con el inserto, lo voy a colocar un poquito mejor, pues queda todo súper colocado, ¿no? Aquí tienes todas las losetas. Las cartas, incluso las nuestras. Aquí las monedas, lo de las puntuaciones y tal. Estas chiquititas también. Estas por aquí que tienen su posición. Que incluso las chiquititas me cabían también ahí. Pero bueno, porque no se muevan. Luego aquí el coliseo y todas estas otras también tienen aquí su posición, ¿vale? Las cartitas las he dejado aquí porque yo las voy a enfundar. Las voy a meter en una bolsita. Pero bueno, me da igual, por ejemplo, dejarlas aquí también que tampoco molestaría nada. He dejado los tokens por aquí. Los tokens, digo, las fichas de maderita por aquí. Y los muñequetes también. Y los tableritos debajo. Como veis también, que sobra espacio, vamos, que hay espacio de sobra. Así que es verdad que se me ha quedado quizá un pelín, un pelín grande la caja. Y teniendo en cuenta que las estanterías cada vez es más complicado meterlo. Pero bueno, no pasa nada. Y luego por aquí las losetillas también. Pues la verdad es que me han gustado. Hombre, el diseño es bastante simple y tal. Pero bueno, están bien. Funcionales. A ver qué tal se nos da la partidita. Que la probaremos, seguramente. Sí, sí. Incluso os haré a lo mejor un tutorial de cómo se juega a este Magna Roma. Por lo demás, pues nada más. Vamos despidiendo. Y hasta aquí ya le abrimos de este Magna Roma que ha traído Bumblebee. Como siempre, esperamos que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil. Darle like, suscribiros, dejad los comentarios, activad la campanita. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Practicar Ruin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!